¡Continuemos! O a dos y medio, porque ya yo soy medio, tú priven guapo, tú priven guapo, tú sabes hijo de quién soy yo, ya lo sabes, y tú sabes con lo que yo ando, con qué es que tú andas, no, no, yo no sé, yo soy un hombre de paz, pero atento a mí es que tú a veces sales, yo soy un hombre de paz, atento a lo que yo tengo es que tú a veces sales de noche conmigo, yo soy un hombre de paz. La mamá me dice, tú andas con la cucha. Carlito debe estar arrastrándose de la ruida. Carlito, Carlito, cuidado si te caes. ¡Ay caray! Oiganme, el presidente de la República, Luis Abinader, un hombre tan informado, con tantos equipos de investigación, con tanta gente a su disposición, y nosotros hace un mes, hablando de dengue, y el presidente debe esperar, debe esperar, perdón, que explote una crisis para llamar a capítulo a su ministro de salud pública, a Mario Lama, del Servicio Nacional de Salud, un inoperante, un inoperante, el que lo oía en la Zeta, oye, se volvió una zica, oye, el que lo oía a ese señor, el que lo escuchaba a ese señor, en la receta médica de la Zeta, decía, no, pero este es un león, este es un león, decía, por si no me escucharon, que Mario Lama, no ha hecho absolutamente nada, solo sabía criticar, teorizar en la receta médica de la Zeta, se volvió nada cuando llegó a la oposición, el presidente de la República, en una de esas... Ahora eso es el karma, lo que le pasó al ministro de salud, es el karma, porque el ministro de salud, debió ser Plutarco Arias, pero como él, como Plutarco no era de la vicepresidenta, le armaron un arroz con mango, y porque Robinson Abreu, no Díaz, Robinson Díaz, porque Robinson Díaz, quiso hacer un tejemaneje, entonces le pegaron la vaina, para poderlo sacar, pero es que según yo tengo entendido, Plutarco era de la gente de Hipólito Mejía, no de Luis, y si tú te fijas, hubo un descalabre al inicio del gobierno, dos meses, tres meses, de todo lo que oliera a Hipólito Mejía, Kings, lo fueron persiguiendo, chin a chin, lo fueron, ñao, 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 y entonces ahora, ahora el país, está pagando, que Plutarco, no haya sido el ministro de salud, porque eso era pan con mantequilla, eso del dengue, para Plutarco, era pan con mantequilla, pero más que eso, el hecho de que, para este no, porque este es lo que sabe, este es lo que es un gerente, lo que le gusta es buscar cuarto, un hombre como Plutarco, con una trayectoria médica, intachable, implacable, uno de los accionistas principales, de Unión Médica, salir de ahí, ¿quién? Plutarco, salir de ahí, con una mancha, porque independientemente, de que no haya sometimientos, ni nada, sale destituido, de esa posición, pero la gente sabe, que no fue él, la gente, hay gente que si sabe, también, como nosotros, como hay gente que no sabe, entonces, ¿qué pasa? Que ya queda la duda, en la sociedad de un hombre, que con una trayectoria, intachable, que por la decisión de arriba, lo quitaron. Pero ahí está el karma, cada vez que publican una foto, o cada vez que publican algo, con relación a lo que han sido destituidos, por corrupción, meten a Plutarco ahí. Sin haber sido corrupto. Claro que no. Sin haber sido corrupto. Ah, pero ese... Porque fue la intención, de hacerle daño. Pero es tanto así, señores, Plutarco no está, en el escenario político. Roberto, querida Alfonsina, dice la gente cercana a Plutarco, que él está negado totalmente a hacer campaña. Y recuerden que él es la cabeza del grupo de los 100 de Santiago. Así es. Que es un grupo económico, político, muy fuerte dentro del PRM. Pero, pero, que es, mire, el que mayor recaudación aportó a la campaña de Luis Abinader, y el que llevaba a Luis Abinader, donde los empresarios, en el Cibao, cuando nadie le hacía caso, cuando nadie pensaba que... Cuando le decían la Tayota. Que fue Hipólito. Él sigue siendo Tayota, es lo único que le echaba un chinecán de molida, pero Tayota sigue siendo, olvídate. Hay cosas que no cambian. Les decía del Dengue y Mario Lama, y la información... Pero, ¿cómo que se llama? ¿A quién? Al que el de ahora, el Jodón ese. A Daniel Rivera. A Daniel. A mí lo que me duele, que tuvo que morirse el hijo de un médico. Un rico tuvo que morirse, para que aquí se pusieran en acción con el Dengue. Mientras niños y mujeres embarazadas, de escasos recursos, ¿verdad? Por cien, vamos. Se murieron, anterior a esos niños ricos, nadie dijo nada. Por cien. Desde que se murieron esos dos niños ricos, pero claro, esos dos niños ricos hacen connotación nacional, esos dos niños ricos... Hijo de médicos. Claro, esos dos niños ricos, tú dices, se murieron dos niños ricos, y todo el mundo pone atención, se murieron dos pobres infelices, y nadie dice nada. Noventa y pico de infelices muertos. Ya tú puedes ver, ¿para quién es que gobierna Luis Abinaderi y todo su gabinete? Noventa y pico, hay muertos más... Mal contados. Mal contados, van más de noventa niños, hasta como dice Alfoncina, hasta que murieron dos de los ricos. Dos ricos. Que también es lamentable que murieran esos dos. Pero seguro que no es ricos. Claro, es lamentable, pero es que no es justo. Pero los otros noventa y pico, ciento y pico, también son importantes, y duelen. Lo que no me gusta es que es injusto, y es injusto que para que aquí pase algo relevante, tenga que verse una familia importante e involucrada. Es injusto que yo no pueda sentirme protegida por el gobierno, que mis hijos, que yo no pueda contar con un gobierno que proteja a los hijos míos, porque ¿quién soy yo? ¿Qué apellido yo tengo? ¿Qué empresa tiene mi familia? Ah, pero si yo tuviera apellido de espagueti, fettuccini, mortacholi, ¿tú sabes? Probablemente me ponen atención. Sí, claro, si yo tuviera un tipo de apellido así, tal vez me pusieran atención. Ese es el apellido del hombre ya. Tú sabes que yo me refiero con el chiquichini, antichini, vinicuchi, huachiqui, todo eso con guini, esos apuchillos. Cambiando radicalmente de tema, compañeros, como ayer había pelota, ¿verdad? O pelota. Yo decía tiempo, que no salía tan pronto del play. Fue bueno, a palo limpio. Que yo eché un playto contigo, pero pasé la noche entera llamándote. ¿Tú era el isaíto? No. No, que yo pasé la noche completa llamándolo, para que fuéramos. Yo estaba trabajando, estaba aquí en el estudio de la razón. Hasta altas horas de la noche. Usted no vieron el playto que yo eché con él cuando llegué. Ah, no, no. Porque yo te estaba llamando para que fuéramos por el estadio. Ayer, ayer hubo pelota, no hubo programa. Yo hacía tiempo, que no sería tan temprano, en el quinto, venía yo volando. En el quinto inning, cuando iban por diez. Hicieron trece nada más. Eso fue una pela. Venía yo corriendo. Eso fue una pela. Entonces, no hubo programa y no pudimos hablar del evento de proclamación del candidato del partido de la liberación dominicana, Abel Martínez, el pasado domingo. Yo estuve por allá porque a mí me gusta ver. A mí que no me cuenten. Y ustedes saben que yo soy afín a Abel Martínez. Por eso yo no se lo oculto a nadie, ni a mi madre. No tengo problemas con eso. Eso no es ningún pecado. Eso no es ningún delito. En un lugar estratégico, no allá abajo, buscando cámaras ni nada de eso, sino de donde se podía ver absolutamente todo el panorama. Todo el panorama. Y déjenme decirle que si ese entusiasmo de esa estructura política del PLD se lanza a las calles, compactada, aquí va a haber problema en el 24. Si sigue el entusiasmo, el deseo de trabajar y el recuerdo de lo que fueron 20 años pegado de la teta. Y si continúa la mal gobernanza. Es correcto. Porque mira... Ahí se puede combinar el hambre con el deseo de comer. Pero más que nada tienen que parar la hemorragia de personas que se van porque por más entusiasmo... No, no, pero óyeme... Por más algarabía... Gente, los orgazanes deben irse a tiempo. Pero cuando los orgazanes que son señalados sí se conocen... Porque aquí hay vagos políticos. Vagos políticos que las estructuras de los partidos los llevan que cuando se van se van solitos. Además, ningún partido gana las elecciones con su militancia. Tiene que aratrar el pueblo. Es correcto. Tiene que venir el pueblo. Venderle una buena propuesta. Creen que con su militancia... El partido que cree que con su militancia... Por eso era que Balaguer siempre estaba en tercer lugar. Pero cuando venían las elecciones... Ganaban. Todos los campesinos... No, era porque se iba a la luz. No, a veces... Era parte. A veces. Era porque se iba a la luz y estaba en tercer lugar. Pero se iba a la luz porque los votos... Su votación iba muy cerca de la votación del otro. Sí. Acuérdate que en la última ocasión se fue la luz pero la pela era tan grande que no hubo forma de arreglarlo. No. Que fue en el 94. Sí, en el 98. En el 78. Ah, en el 78. Ahí ellos trataron. Ahí Barcega fue y bajó los breques. Y los guardias andaban con... En la bayoneta como dicen. Una bandera roja. Una bandera roja militarmente en los centros de votaciones. Y no querían entregar hasta que Balaguer dio un discurso que dijo ahora están llorando como mujeres. Los que no pudieron defender como hombres. Eso le pasa a los PLDistas. Así es. Que el domingo vi el entusiasmo, vi el deseo. Esa maquinaria me recordó los tiempos de Leonel Fernández. El regreso del PLD en el 2004. Que fue compacto el apoyo a Leonel. Ahí estuvo Danilo empujando los grandes líderes del PLD. Leonel. Leonel. Oye lo que pasa con eso, con Leonel. Porque yo no estoy hablando de Leonel. No, 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 no. Porque pudiera, porque pudiera, pudiera haber un retorno de Leonel. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mira, ustedes son, ¿cuántos años tú tienes, David? 50. Tú puedes ser hijo mío. Yo tengo 71. Claro. A los 21, a los 21 yo puedo tener un hijo. Claro. Me está ahorita la receta de cómo fue que llevó la vida para conservarse también. Exacto. ¿qué es lo que sucede? Es que eso está más, Danilo tiene esa vaina más raro con los PRM para que no lo metan preso. Pero esa era parte de la teoría de conspirano. Y el que hace, esa teoría conspiranoica desde el primer momento no van a dejar que Abel Martínez gane la convención una. No, no, no. Espérate. No, espérate porque lo que pasa es que hubo un momento que le salió mal el asunto porque tú votabas por Abel y salían cinco boletos de Margot. Sí, sí. Entonces hubo que, no hubo forma fue. Teoría de conspiración el PLD no lo va a apoyar ganó la convención. No, no, eso es otra cosa. Pero espérate esas son teorías conspirativas. Pero lo que yo he dicho va a ser el candidato vicepresidencial primero era que se iba con Leonel pero después era que no iba a ganar la convención. Pero tú estás hablando de Abel yo estoy hablando de Danilo. Ahora, ¿qué yo digo en el programa? Que Abel que se quite a Danilo ¿cuántas veces yo lo he dicho? Claro, claro. Yo he dicho Abel tienes que quitarte todos esos cacarones de helado comenzando con Danilo El problema es que es que Danilo tiene un amarre con Hipólito El problema con Abel y con Danilo es que la mayoría del comité político del PLD quiere alianza con Leonel quiere llegar Pero seguro que debe ser así Entonces, ¿qué sucede? Abel quiere competir Sí El único que no quiere es Danilo y su grupito que cada día está más difícil Entonces, ¿me estás dando la razón a mí? ¿Me estás dando la razón a mí? Esa es la misma teoría La misma teoría no es una narrativa de la fuerza del pueblo para que haya una alianza antes de las municipales de febrero Pero, pero, oye Va a haber una alianza pero el segundo Pero que tú puedes Oye Pero que la alianza se hace cuando conviene No es cuando Leonel quiera O cuando el otro quiera Pero es que ahora mismo Óyeme, cariño Si vamos divididos le damos la oportunidad No hay alianza Hay alianza o no hay alianza ahora mismo Bueno, todavía no hay alianza Si van divididos Claro que si tú lo sabes que hay alianza Por lo menos Santiago todavía no se ha terminado de definir No se ha terminado No se ha terminado de definir Oye, no hay alianza Estamos a la espera Óyeme, si van divididos Una pela El saca 60 Va a que lo sepa Aquí hay un sector del pueblo Que tú le dicen ¿Por qué no tú vas a votar? Y te dicen Oh, por el que va a ganar Aquí hay gente que dice No A mí no me gusta perder el voto A la gente no le gusta perder Pero que eso es natural Y se van divididos Siempre ha sido así Si van divididos Hay una población Es que no van a ir divididos Es que no van a ir divididos ¿Tú sabes por qué? Porque hay una comisión de los dos partidos que están sentados con el PRD Es que no es cuando usted quiera Es cuando ellos quieran Cuando las negociaciones digan Es así Cuando las negociaciones entre las comisiones El domingo yo proclamaba los candidatos El domingo Sí, pero eso es otra cosa Bueno, pero el domingo Pero no lo han elegido los candidatos En Santiago no se sabe Para la alianza Oye, en Santiago no se sabe quiénes son los candidatos Ni del PRM Ah, yo no sé todavía si soy candidato oficial de la Fuerza del Pueblo y quiero saber Porque hay que proclamarla de aquí al domingo Vamos a una pausa en lo que proclamamos y se juntan y van juntos Si van divididos le van a una pelas Vamos juntos Los hijos de Juan Bosch LUNA TV, LUNA TV LUNA TV LUNA TV LUNA TV con el pueblo.